Es el 22º de los 44 puntos pertenecientes al meridiano de vesícula biliar, cuyo nombre significa abismo de la axila. Aprezcuna inferior de la cúspide axilar y horizontalmente a nivel del pezón. Según la medicina tradicional china, este tiene efectos beneficiosos sobre la axila, libera el tórax y regula el chi. En la actualidad vemos presente su uso para tratar la opresión en el pecho, hinchazón en la región axilar, trastornos motores del brazo, sensación de plenitud, dolor en el hipocondrio y herpes. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¡Gracias!